hola soy vego y desde la empanada y de vego hoy elaboramos caldereta de ternera una tradicional y fácil receta que no te puedes perder para la caldereta de ternera utilizaremos los cortes de ternera a trozos como la aguja el morcillo la tapa a vuestro gusto y demás ingredientes que os detallo al final del vídeo y en la cajita de descripción comenzamos salpimentamos la carne al gusto reservamos ponemos un plato con papel de cocina es un pequeño truco para luego recoger la harina no manchar tanto y enharinamos ligeramente y siempre quitando el exceso de las piezas de ternera fijaos ahora recogemos toda la harina la envolvemos en el paño y descartamos ponemos una cazuela a fuego en el que vamos a poner unas cinco cucharadas de aceite de oliva virgen extra y mientras vamos a lavar los champinares la forma correcta es quitar la parte terrosa del tallo enjuagar debajo del grifo ligeramente para quitarle la tierra y la pasamos a un plato con papel de cocina a veces bien enjuagados lo que hacemos es con papel de cocina les pasamos por todos los lados para quitar la tierra no obstante también podéis quitarle con la punta de un cuchillo pelarlos y quitarle esta primera capa al champiño y cada vez los tenemos bien limpios pues los cortamos o bien en láminas o bien a cuartos eso es a vuestro gusto y esto lo reservamos para que tenemos bien caliente el aceite vamos sofriendo la ternera a fuego fuerte los freiremos por todos los lados ligeramente para sellar la carne sin amontonarla lo haremos por tanda hasta acabar con toda y conforme se vayan friendo por todos los lados los vamos sacando a un plato donde vamos reservando y esto lo reservamos volvemos a nuestra cazuela incorporamos el champiñón que hemos cortado y lavado le damos unas vueltas y cocinamos cinco minutos el ajo lo hemos pelado en trocitos bien pequeños lo que haremos será primero también a tiras y cortaremos también bien pequeño y con la cebolla morada haremos lo mismo cortaremos a tiras y ahora lo tenemos listo tras estos cinco minutos el champiñón ha estado dorado así que lo retiramos también a un plato y esto lo reservamos bajamos el fuego a potencia media incorporamos un poquito más de aceite de oliva lo justo para que cubra el fondo de la cazuela ahora añadimos el ajo picado y en cuanto veáis que empieza a oler inmediatamente incorporamos las cebollas a las que les pondremos una pizca de sal removemos sofreímos a fuego medio durante diez minutos o hasta que empiece a dorarse las zanahorias quitamos las pelamos y cortamos en rodajas reservamos tras estos diez minutos incorporamos las zanahorias y las ramitas de romero ponemos un poquito de pimienta removemos y dejamos unos cinco minutos más rehogando todo han pasado estos cinco minutos incorporamos el tomate concentrado que mezclamos bien incorporamos la carne que teníamos ya sellada mezclamos con el sofrito anteperamos la carne durante un par de minutos y a continuación incorporamos la cerveza movemos ayudándonos de las asas para que se distribuya bien y llevamos a ebullición y una vez comience a hervir dejaremos cocer durante cinco a diez minutos hasta que reduzcamos a la mitad y a la vez evaporemos todo el alcohol este proceso lo haremos a fuego vivo ha estado en total diez minutos reduciendo la cerveza así que introducimos el caldo de carne removemos bien y llevamos a ebullición y una vez que ha comenzado a hervir tapamos bajamos el fuego al mínimo y dejamos cocinar durante una hora a fuego medio bajo tras esta hora que ha estado cociendo destapamos incorporamos los champiñones así como los guisantes removemos con cuidado y llevamos a ebullición y ahora que ha comenzado a hervir cocemos durante diez a quince minutos para que terminen de cocinarse los champiñones y los guisantes y se reduzca un poquito más la salsa pues ya ha estado quince minutos así que apagamos servimos nuestra caldereta es un espectáculo de aromas os recomiendo que la dejéis reposar durante unos minutos antes de servir ya que todavía cogerá mucho más sabor así que espero que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo y los ingredientes que vais a necesitar para cuatro personas serán ternera troceada sin piel ni grasas cebolla roja cebolla tierna zanahorias ajos romero fresco o seco champiñones guisantes cerveza rubia caldo de carne tomate concentrado harina todo uso aceite de oliva virgen extra sal y pimienta al gusto